La novela de que Lionel Messi se va del Barcelona tendrá un capítulo más en los próximos días. Además, Iván Rakitic es oficialmente jugador del Sevilla, mientras que la Juventus pretende a Luis Suárez y el equipo del Inter de Milán está muy cerca de fichar a Arturo Vidal. Así es como poco a poco comienza a desarmarse el equipo de Barcelona. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión para platicar de todos estos temas de las últimas noticias del FC Barcelona que parece vive horas de mucha tensión, una crisis interna bastante grande y que habrá que estar pendiente de qué es en lo que puede terminar esta situación. Quiero agradecerles por suscribirse, compartir, comentar, dar like, cada vez somos más. Y sin más preámbulo, arrancamos con este video sobre todos los temas ya mencionados del FC Barcelona. Bien, pues les decía que la novela de Lionel Messi con esto de la salida del Barça que ya no quiere seguir más en el FC Barcelona, tendrán un capítulo extra. Y es que de acuerdo con información de la prensa en España, se espera que este miércoles el papá de Messi, Jorge Messi, se reúna con Josep María Bartomeu para terminar de delinear lo que pasará con el futuro de este futbolista. De hecho, la junta directiva del equipo tuvo una reunión para tratar de establecer también el camino a seguir en esta junta con el papá de Messi. Y es que la postura de Bartomeu es muy clara. Messi no sale, Messi no es negociable, la única forma de que él pueda salir es pagando los 700 millones de euros que tiene en su cláusula. Sin embargo, hay gente de la junta directiva que tiene un pensamiento distinto y que concuerda un poco con lo que les platicaba el día de ayer. Y es que han estado analizando que si retienen a Messi, sería retenerlo y que esté desagusto, que no esté conforme, que probablemente no rinda de la mejor manera y lo más importante, que el próximo verano se les va gratis. Entonces, no podrían sacarle un solo peso a su activo más valioso en el equipo del Barcelona. Entonces, esta situación es la que hace pensar a muchos directivos que ven con buenos ojos la venta de Messi en un precio razonable. O sea, que exista una negociación entre la directiva de cualquier club que lo quiera y el Barcelona para así quedarse con algo de dinero que ayude a sanear las finanzas de la institución y que sea una situación de ganar-ganar. Ganaría el Club Comprador, ganaría Lionel Messi y ganaría el Barcelona. Así es que también en estas horas se definirá justamente esa estrategia y ese camino a seguir previo a lo que será la reunión con el papá de Lionel Messi. Que evidentemente lo que ellos quieren es que se haga válida esa cláusula que estaba puesta para el mes de junio, donde decía que si así lo decidían él podía irse libre este año y bueno, seguramente será la lucha y la disputa. Ya sabremos en las próximas horas a qué acuerdos terminan por llegar estas dos partes. Por otro lado, está la situación de Iván Rakitic que el día de hoy ha sido anunciado de forma oficial como nuevo jugador del Sevilla regresa a este club en España donde brilló y de donde pegó el brinco al equipo del Barcelona un contrato por cuatro años el que le han firmado y el máximo que pueda alcanzar esa transferencia es nueve millones de euros de acuerdo a algunas variables, informaban los clubes entonces la verdad es que le salió muy barato este futbolista que llega cuatro años para enrolarse con la escuadra del Sevilla. Otros dos que no entraban en planes también ya están muy cerca de amarrar equipo tal es el caso de Luis Suárez que es pretendido por la Juventus el equipo de Turín quiere un nueve sí o sí para la siguiente temporada se han manejado muchos nombres, entre ellos el del mexicano Raúl Alonso Jiménez pero el tema de Suárez es más sencillo porque el precio es mucho más económico es un jugador con una trayectoria más larga y exitosa en Europa y del cual Ronald Koeman no lo quiere y el Barcelona está buscando acomodarlo entonces esa sería la alternativa a pesar de que no entre en planes de Koeman él se presentó a trabajar ayer con el equipo del Barça cumpliendo cabalmente con su contrato pero la prensa en Italia asegura que Luis Suárez está muy cerca de llegar y por otro lado el Rey Arturo Arturo Vidal él le habría dado ya el sí al Inter de Milán para llegar a esta escuadra el futbolista chileno que de igual manera estuvo en el Barcelona tal vez no fue pilar de este equipo pero sí era un complemento interesante de igual manera es un jugadorazo este mediocampista andino así es que él está próximo a llegar al equipo del Inter de Milán así es que de esta manera es que es como comienza pues no sé si la revolución, la reconstrucción o a resquebrajarse el equipo del Barcelona porque varias figuras están encontrando acomodo en otros lados pero lo más importante es el tema de Messi que se va del Barça o que al menos él quiere y pretende irse de la institución este verano hasta aquí dejamos este video muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós